Hola, aquí he traído el saxofon a clase. Les voy a enseñar cómo se monta y cuáles son sus partes. Para montar el saxofon antes hay que tener una correa que se lo coloca aquí en este agujerito por aquí. Coge las llaves. Después se pone la correa y se coge el saxofon. Hay algunos que tienen un limpiador aquí. Otros no. El mío tiene este.